de youtube esta vez vamos a intentar trollear como impostor en Among Us cubriendo el cuerpo entonces vamos con la primera partida y no olviden suscribirse ya que ya vamos a llegar a los 30 suscriptores y like al video y haremos segunda parte entonces empecemos con la partida empezaré cuando me toque impostor ok perdón tengo que esperar 4 minutos por minutos porque me tuve que salir de la porque no me tocaba 3 horas después hola ok a ver que dicen a ver que dicen porfavor porfavor yo no se si me puedan escuchar pero se que esta que dicen a la si a la no mas soy adivina si a la a ok no sabes que pasa con esto dice a creo dice a lo que dijo el cat eso es el impostor entonces vamos a ver que pasa ya son 4 nada más el naranja defendió al celeste es la otra niña que puede ser el impostor ok entonces tenemos ahí unas pruebitas tienen pruebitas entonces voy a botón naranja y Usu y Usu pero Usu y A get a una preventa Lo que va a mencionar un despuesito quo porque nada no es y es el conmigo no sabes si mueve en el micrón a la boca 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 no creo yo confío en el a la mente y dice el otro ahora sospecho a mario gracias creo de que me ok eso está muy claro ok eso creo que entonces tal vez es el mario no no hagas ruido hermano Ahora a ver, yo no puedo decir votando al, a ver, yo ya sé que ahorita van a votar, ahorita, ahorita van a votar por el café, estoy segurísimo porque, porque el robo ya se escaneó y ya saben que se, sí, sí, se ve solita, pero no sé, ni caerse, ya van a saber, ya van a saber, ya van a saber, claro, claro, ya voten, por el patín de botón, a ver, el arras, ya voté, soy naranja, ok, ya que dice el naranja, ¿saben lo que dice? creo, creo, es uno de ustedes, sí, quiero yo, Vamos a pasar Y ahora cuando veamos Quien fue el impostor Y a ver si van a Ok vamos a ver si dice ok Y si ya ganamos esa partida Y eso nos celebraremos Con no se pero Vean Quedamos Ok gente Ahora les voy a enseñar lo que yo voy a intentar Hacer voy a intentar hacerlo A ver si me sale por favor esconde esconde el cuerpo Esconde el cuerpo No puedo esconder 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 el cuerpo No puedo hacerlo Soy un fracaso Porque no puedo hacer nada bien No puedo esconder el cuerpo Que hago ahorita Necesito buscar a alguien pero rápido Ok bien 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 Juan No puedo creer Ni me sale el truco No soy impostor ¿Qué? ¿Cuántas horas después? Vamos y somos impostores Entonces vamos a ver Qué pasa en esta partida Vamos a intentar Hacer algo Quiero hacer Que no sé si va a estar en la miniatura Que puede ser que esté en la miniatura Pero No voy a ver lo que está Lo que está Vamos a ver Bueno y Que me da miedo Quiero que venga alguien No puedo creer No puedo creer No puedo creer Es que ni siquiera Tuve tiempo para jugar Ni siquiera tuve tiempo para jugar No 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 Digo bye Que los veo a la próxima Adiós